Vamos a decir que en los dos últimos años te podría decir, bueno sí, pero en los ocho años Gallardo ganó todo. Mirá, ¿qué técnico del mundo duró ocho años en un equipo? Coquito Cazares diciendo que Gallardo podría ser considerado uno de los mejores técnicos en este momento del fútbol argentino porque se venía hablando de Cholo Simeone y Scaloni y también Gallardo que podría ser uno de los mejores. Decime, dígame, salvo, es decir, Alex Ferguson, ¿no es cierto? No, estoy de acuerdo con que Gallardo haya ganado todo. ¡Epa! Ah, bueno, qué sé yo, no sé. Apareció el profe Koch, cronista de Boca, poniéndole un poquito de pimienta diciendo que no está de acuerdo, que Gallardo ganó todo y si vamos a hacer objetivos, ciclo sub recontra exitoso, pero es cierto de que tiene pendiente la Copa Intercontinental Mundial de Clubes, ¿no? Que recordemos que River ya lo pudo jugar dos veces contra Barcelona en el año 2015, pero ahí era prácticamente imposible porque ese equipo estaba lleno de galácticos. Neymar, Messi, Lucho Suárez, era imposible contra ese equipo. La que sí me parece que quedó un sabor amargo es el Mundial de Clubes del año 2018, que River perdió contra el All-Alain en semifinal y se perdió la posibilidad de jugar contra el Real Madrid en la final, si no me equivoco. Ese fue todo un tema, me imagino que habrá quedado un sabor muy amargo en el mundo River, pero es cierto de que los jugadores jugaron ese partido con la Copa de Champagne en la mano, hacía 3-4 días que venían de ganarle la gran final a Boca en Madrid y es lógico que se dé una especie de relajación en los jugadores después de semejante logro, ¿no? El partido y la victoria más importante en la historia de River. Por eso, bueno, se puede entender de que se haya perdido con ese equipo de árabe que en los papeles era algo inferior a River, ¿no? Sí. No ganó todo Gallardo. Está bien. Y para mí no ganó todo. Nosotros que nos creíamos... Claro, nosotros que nos creíamos que ganar todo era el campeonato local, Copa Libertadores, Bueno, pero entonces, profe, pero entonces... Pero para, profe, Simeone tampoco ganó todo, entonces. Y Simeone tampoco ganó todo. Simeone no ganó ni la Champions ni la... Pero hay una diferencia. Simeone no puede ganar donde no competió, lo que no jugó. Y por eso hay que esperar. Por eso hay que esperar, entonces. No podemos meterlo dentro de la categoría del mejor técnico. Bueno, yo en lo personal pienso que Simeone viene por un gran camino. Bueno, la realidad es que ganó la Copa América. Argentina hacía casi 30 años que no ganaba nada a nivel selección. Clasificó en las eliminatorias súper cómodo. Tres o cuatro partidos antes de que termine la competición. Argentina ya estaba clasificado. Algo que en la eliminatoria al Mundial de Rusia renegamos un montón porque pudimos clasificar recién en el último partido cuando le remontamos a Ecuador de visitante. Ese partido que perdíamos 1-0 lo terminamos ganando 3-1 con tres golazos de Leo Messi. Scaloni viene en un gran camino, pero desde mi punto de vista Simeone y Gallardo están un paso por arriba de Scaloni. Como que a Scaloni le faltan más años y seguir demostrando. Es muy meritorio y espectacular el laburo que viene haciendo. Más aún considerando que es su primera experiencia como director técnico de un equipo profesional. Antes había dirigido juveniles. Y bueno, todos los éxitos que está logrando en su primer intento, fantástico. Pero a mi criterio le faltan, le falta seguir demostrando. Cosa que Gallardo y Simeone sí que ya tienen mucho más logros obtenidos en su carrera. Hay que esperar que llegue el Mundial. En los últimos dos años, para mí en los últimos dos años en la Argentina fue el mejor. Bueno, ahí puede ser interesante. Es cierto que en los últimos dos años justamente se dieron los dos logros que acabamos de mencionar de Scaloni. En los últimos dos años sí se puede considerar de que Scaloni está un poquito más para arriba justamente por esos dos logros. Pero si contamos la historia en general, para mí Gallardo y Simeone son mucho mejor que Scaloni. Gallardo no es el mejor porque no ganó la Copa del Mundo. Ahora, recién empieza Scaloni, con un recién empieza, con una Copa América. Cada vez para aplaudirla y realmente es para festejarla. Hacía mucho Coco que no se ganaba. Bueno, perfecto. Pero entonces no esperamos hasta el Mundial para analizarlo. Hay que analizarlo en el Mundial. Para mí son dos cosas distintas. Una cosa es si ganó todo Gallardo, que son datos, para mí no los ganó todos porque no ganó la Copa del Mundo. Y otra cosa es si es el mejor. Para mí no es el mejor. Para mí no es el mejor. Vos sos puntilloso cuando cumplimos. Vos sos puntilloso para algunas cosas y para otras no. Para otras tenemos que contar a Gallardo en la Copa del Mundo. Y para Scaloni no la ganó. No la jugó todavía, esperemos, pero es el mejor. Pero yo creo que más allá de los últimos dos años, yo creo que, profe, más allá de vos sos un tipo que analizás mucho, de ganar o no ganar todo, yo creo que Gallardo, lo que logró en River a nivel internacional, más allá de que no logró el Mundial de Clubes, de ganar en este corte... Aquí se metió Marcelo Nazarala para bancar a Gallardo, un periodista más identificado con el mundo River, por supuesto. ...tiempo, dos Copas Libertadores, entre ellas una final a Boca, cambiar la historia de los manos a manos internacionales contra Boca, que River hasta aquí había perdido todo hasta que llegó Gallardo. Y ganó la misma cantidad de Copas que River en toda la historia, me parece, y además la manera, las formas, y además de dónde venía River. Yo creo... Bueno, es cierto lo que dice, el ciclo Gallardo logró cambiar la rivalidad internacional entre Boca y River, comenzando con aquella eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana del año 2014, con aquel penal atajado de Barovero a Gigliotti, y que luego River lo termina ganando con un gol de Pisculici, 1-0 en el Monumental. Después la eliminación en la Copa Libertadores, en octavos de final, con el famoso partido del Gas Pimienta en la Bombonera, y la eliminación en Mendoza también, pero la principal es cuando lo derrotó en la final de la Copa Libertadores del año 2018, aquella recordada final en Madrid. Es cierto que el ciclo Gallardo dio vuelta a la torta en que Boca históricamente solía superarlo a River, con aquel gol de Martín Palermo con muletas, con la gallinita de Tevez, en Copa Libertadores, Gallardo dio vuelta a la torta. Y también Gallardo en su ciclo logró dos Copas Libertadores en el año 2015-2018, la misma cantidad de copas que River tenía en su historia. La anterior la había ganado el Bambino Veira en el año 1986, y la segunda Copa de River la ganó Ramón Díaz en 1996, si no me equivoco, y sumadas a las dos que ganó Gallardo, tiene cuatro copas en total. ...que va más allá de ganar todo, no, hay que mirar todo un proceso y un proyecto. Yo soy de analizar todo esto. No sé que vos no lo querés a Gallardo, pero digo, más allá de eso hay que valorar. Sí, además de las Copas Libertadores y además de los buenos resultados en los clásicos, yo creo que Gallardo también le dio a River una identidad. El hecho de que sea un equipo ultra ofensivo, de que no especule, de que vaya para adelante siempre en todas las canchas. También me gusta de que River te va ganando 1-2 a 0 y no es que se queda a jugar de contragolpe, no, sigue buscando para tratar de golearte. Me parece que eso está en el paladar negro del hincha de River y le encanta de Gallardo que juegue de esa manera. Yo le marco lo que vos decís. A nivel continental creo que es indiscutible. Ahora, así como tiene las buenas, para mí tiene las malas. Y las malas han sido justamente a nivel local, porque tenían River y un proyecto de nueve años casi. Bueno, puede ganar un solo campeonato en la Argentina. Bueno, ganó un campeonato, ganó dos copas argentinas. Bueno, pero es cierto que en ocho años que Gallardo lleva en River, desde el año 2014, ganó únicamente un solo torneo local, que fue en el segundo semestre del año 2021, ganando ese torneo donde explotó Julián Álvarez, que lo ganó tres o cuatro fechas antes de que termine el certamen, un campañón de River. Pero es cierto que los años previos, River siempre priorizaba la Copa Libertadores, porque solía llegar a instancias finales. Y en los momentos claves de campeonato, terminaba poniendo un equipo suplente. O sea, nunca priorizó el campeonato. Me parece que por ese motivo no logró ganar en todos estos años campeonatos locales, por el hecho de siempre priorizar la Copa Libertadores. Ganó dos copas... Ganó una y dos años diciendo a River, a este River. Tiene que quedar afuera con Tigre. Cuando Boca le ganó la final de la Copa Argentina, cuando gana River la Copa Argentina, vale lo mismo que cuando la gana Boca. Pero pará, yo no estoy analizando a Boca, vos me hablás de Gallardo. Yo digo que Gallardo tiene un proceso largo, donde ha sido muy fuerte a nivel continental, y para mí a nivel local o a nivel intercontinental, quedan deudas, claramente quedan deudas. Bueno, pero a nivel local la deuda la termina pagando, ganando el último campeonato. Además ya había ganado dos copas argentinas. Es cierto, logró pagar esa deuda pendiente. De todas formas me parece que el mundo millonario está recontra conforme con Gallardo, más allá de que haya ganado un solo torneo local y que no haya ganado aún la Copa, el Mundial de Clubes, debido a todos los logros internacionales y especialmente todas las eliminaciones mano a mano a Boca. Para mí no. Me parece que no hay mucha discusión. Teniendo la posibilidad que tiene el club, no puede ganar un campeonato de nueve años. Pero profe, en un fútbol argentino, donde generalmente los equipos que apuestan por la Copa dejan de lado el campeonato, desde que está Gallardo, generalmente, siempre le dio mucha más importancia, que a veces le fue bien, a veces mal, pero siempre le dio prioridad a las competencias internacionales. Yo creo que... No es la realidad... Marce, no es la realidad que yo veo. Los últimos tres torneos que quedó afuera quedó con todos los titulares, no jugando Copa Libertadores. No, ¿con Tigre jugó con los titulares o con quién jugó? Bueno, me encanta. No, no, está bien, está bien, profe. Me encanta esta postura. Cuando pide con los suplentes independientes, ¿con quién jugó? Me encanta esta postura. Sí, bueno, es cierto, la eliminación contra Tigre en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional hace unos meses, un mes aproximadamente, fue realmente llamativa, sorpresiva, y es cierto de que ahí River no estaba desconcentrado en otras competiciones, sino que pudo poner todo el equipo titular, pero bueno, fue un caso muy extraño, agarró a los jugadores de Tigre en un nivel extraordinario justamente esa noche y creo que también el segundo gol de Tigre había sido producto de un error grave de la defensa de River, ¿no? Si mal no me equivoco, Pablo Díaz mete un pase extraño que logra interceptarlo, no recuerdo bien quién fue que cometió el error, pero hubo error de River que Gallardo no sé qué puede hacer si un jugador te mete mal un pase, ¿no? La que sí me parece que otra que dolió mucho fue la eliminación contra Atlético Mineiro en cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 que Atlético Mineiro lo volvió feo en Brasil, y ahí sí River como que ni estuvo en serie contra Atlético Mineiro. Me parece que esa derrota generó que Gallardo a fin de, en el mercado de pase del verano de ahora 2022 invierta tanto en refuerzos para armar un equipo realmente competitivo pensando cuando le toque enfrentarse a los equipos brasileños y a boca, ¿no? Recordemos que este mercado de pases River trajo 7, 8 refuerzos aproximadamente, si bien algunos todavía no demostraron estar a la talla, se trajeron jugadores de calibre, ¿no? Pochettino, Barco, Juanfer Quintero, se invirtió mucho y me parece que porque Gallardo notó de que había mucha diferencia con los equipos brasileños y justamente busca revancha en la Copa de este año. Eso es. Marcelito, ¿puedo decir algo? Esto va a ser a favor de Gallardo. Me encanta la postura del profe. Cuando el profe quiere es resultadista y cuando no quiere no es resultadista. Me encanta esto y yo le voy a contestar, le voy a decir no importa si Scaloni, eso no es campeón mundial. Creo que ha demostrado que es un técnico que ha sabido formar un grupo y que le ha dado a Argentina una buena identidad. No importa si gana o no gana el mundial. Ya está con lo que hizo con la Copa América y ya está con lo que hizo con la finalísima. ¿Sabes por qué? Porque es un tipo que recién empieza a ser técnico. Le tocó estar con la selección y demostró que tiene personalidad. Déjame pegarme a eso. Déjame pegarme a eso. Porque ¿sabes por qué? Para, déjame meter esto el profe con lo que dice Coco. El entrenador de... Sí, me parece que lo de Scaloni fue espectacular. El grupo que logró armar, recordemos que en el mundial 2018 en Rusia el equipo estaba peleado con... No sé si peleado o distanciado, pero con el técnico Sampaoli que estaba a la famosa mesa chica, que los jugadores le tomaron el plantel al técnico porque lo veían desorientado en el mundial. Luego de aquella derrota contra Croacia 3 a 0 en el segundo partido de la fase de grupos. Creo que el principal mérito de Scaloni es que logró paz, logró tranquilidad, logró armonía, buen ambiente entre los jugadores y el cuerpo técnico. Y bueno, eso produjo de que al jugar más cómodo, más tranquilos, comenzaron a llegar resultados importantes sumado al recambio de futbolistas. Porque se fueron Mascherano, el Kun Agüero, el arquero Romero, Biglia, muchos jugadores que estaban muy resistidos por la gente. Se renovó con Depol, con Paredes, con Dibu Martínez y con ese recambio sumado a algunos históricos como Messi, Otamendi, Di María, empezaron a llegar a los buenos resultados. La selección argentina por lo general es elegido porque es el mejor entrenador que es de la Argentina o que anda por el mundo dirigiendo y que es argentino. Era así en su momento. Así en su momento. No fue así con Scaloni. Scaloni hace su primera experiencia en la selección argentina. Claro, lo que pasa es que cuando se va a Sampaoli, Gallardo no quería agarrar la selección porque estaba muy metido con River. El Cholo Simeone tampoco quiere agarrar la selección porque está muy metido con el Atlético de Madrid. Ambos técnicos les interesa más dirigir clubes que dirigir selecciones. Tener los jugadores en el día a día más que con la selección que lo tenés una semana por mes o una semana cada dos meses. Son más técnicos que les gusta dirigir en el día a día. Y bueno, tuvieron que buscar un interino para salir para tener algún técnico dirigiendo. Yo creo que no pensaban de que Scaloni iba a quedar definitivamente chiquitapia pero los resultados lo empezaron a acompañar a Scaloni. Por ejemplo, el primer torneo fuerte que jugaba Scaloni que fue la Copa América del año 2020 en Brasil que perdimos con Brasil en la semifinal. Si bien no se logró el logro principal ganar la Copa América el equipo sí que demostró jugar relativamente bien compromiso y la gente había quedado conforme con esa selección más allá de no haber logrado el resultado. Entonces empezó siendo un técnico interino pero al ver que la gente estaba contenta terminó quedándose con el puesto y mucho más aún luego de ganar la Copa América 2021 ganándole la final ni más ni menos que a Brasil en el Estadio Maracaná de visitante. Mayor logro que eso una Copa del Mundo. Y después de 28 años gana la Copa América hoy es el mejor técnico de la Argentina y bien puesto está en la selección argentina. Esa es mi opinión. Coincido totalmente. Bueno gente allí pasa un debate futbolero interesante entre quién es el mejor técnico del fútbol argentino en este momento Simeone Gallardo Scaloni y bueno y me pareció interesante como el profe Koch dio su parecer y Nazarala también le respondió defendiendo el ciclo de Marcelo Gallardo a pesar de no haber ganado la Copa Intercontinental hasta ahora. Espero que le haya gustado los invito a darle un me gusta suscribirse a Reporte Fútbol para enterarse enseguida de las nuevas publicaciones que estamos preparando Chau